En mi vida había sentido algo tan feo y fue impresionante como empezamos a bajar por las escaleras y una vez bajando por las escaleras tembló más fuerte que sentía que nos batuqueábamos y eso fue horrible. Sintió bastante fuerte, vivimos todos tranquilos por la escalera de emergencia. Gracias por ver el video.